Bueno, hoy día hemos presentado al staff que va a trabajar con nosotros, también a los voceros que se van a dirigir con la prensa en este carnaval. ¿Cómo ya están los preparativos? Bueno, los preparativos van viento en popa, ya tenemos nuestro primer evento el día martes 22 de agosto, que va a ser la presentación de la casaca oficial. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el museo de la calle Beni. Ya está todo listo. Ya está todo programado. ¿Cuántas personas más o menos van a asistir? No creo que van a asistir unas 100 personas, 100 a 120. ¿Es más cerrado con la comparsa o...? Es un evento interno de la comparsa, donde obviamente esperamos la presencia de la prensa. ¿Qué actividades más tienen para el futuro, porque de aquí se viene para adelante? Bueno, tenemos la presentación de la reina del carnaval, que este año vamos a hacer el día 2 de septiembre. ¿Y de ahí van a preparar? Y de ahí arrancamos con la agenda carnavalera. ¿Cómo va a ser la organización con las otras comparsas? Vamos a tratar de realizar, vamos a hacer visitas a las fraternidades una vez tengamos a la reina, para presentar a nuestra soberana a todas las otras comparsas que integran la asociación de comparsas. ¿Ya están pensando en el carnavalero? Todavía no hemos decidido quién lo va a realizar, pero primeramente vamos a realizar el diseño de este. ¿En cuanto a la reina? Bueno, ya ustedes están viendo todos los meses. Sí, a la reina ya estamos viendo el tema de su vestuario, como les dije yo, todavía no la hemos definido, pero más o menos ya hay varios nombres que se están barajando. ¿Se van a realizar las precas? Claro, las precas se realizan sí o sí, las cuatro precas arrancan la primera semana de enero.